Es importante destacar la importancia de los eventos atléticos en el país. En esta ocasión Esmeralda ha sido designada sede del Campeonato Nacional de la Milla, que llevará el nombre de nuestro destacado deportista Alex Quillones, que dio mucho logro para el país y la provincia. Como les decía, en esta ocasión es un evento de calle urbano, que tiene un recorrido exactamente de 1.600 metros, y que se hace en un trayecto de ida y vuelta en una avenida. En este caso hemos tomado como escenario la avenida del Pacífico, con todas sus calles circundantes, específicamente va a ser en el sector de Las Palmas, tomando en cuenta el malecón frente a Flópez, y algunas otras calles cercanas a la Federación Deportiva Esmeralda. Para eso se han planteado todas las estrategias, tendiente a que entre las 8 y 9 de la mañana del día sábado 26, se pueda realizar sin ningún problema este evento. Estarán participando atletas del país, básicamente en la categoría juvenil y adulto, tanto damas y varones, y vamos a hacer una categoría especial para niños o jóvenes de Esmeralda, que va a ser la categoría 13, 14, 15 años, y la categoría 11, 12 años. Los profesores y entrenadores están seleccionando a los chicos, que sea la mayor cantidad, no hay un cupo establecido, sino que la mayor cantidad de niños que puedan participar de jóvenes, para tenerla en ese día, prácticamente el primer día previo al carnaval, tener esa posibilidad de que Esmeralda viva esa fiesta. Vamos a tener la colaboración, luego de la Federación Deportiva Esmeralda, con algunas logísticas, la plataforma, el podio, la hidratación, que son de necesaria o de vital importancia para el gran desarrollo de este evento. Van a estar seis jueces a nivel nacional que van a ser cubiertos por una logística que hemos conseguido con algunos amigos, puesto que, al igual que la Federación Deportiva Esmeralda, la Federación Ecuatoriana de Atletismo, también adolece de presupuesto ahora al inicio del año, producto de que todavía no están... Bueno, sí que están aprobados los CUA, pero todavía el dinero no llega a las arcas de las federaciones. En cuanto a la categoría juvenil, ¿esto campeonato es clasificatorio para el campeonato sudamericano? Sí, el campeonato, el clasificatorio es la categoría adulto. A nivel de Sudamérica solamente se hace la categoría adulto absoluto, y ahí estaremos seleccionando un hombre y una mujer. Y la categoría juvenil es promocional, puesto que muchos atletas, tanto damas y varones, ya en edad de 17 y 19 años, ya están en una condición de competir a alto nivel, y eso lo que vamos a hacer es tener este evento para que compitan. Como le digo, también nuestros atletas locales de aquí de Esmeralda también van a tener la oportunidad de competir y de ser premiados, porque se va a premiar también a las dos categorías pequeñas que vamos a hacer, que son mes a mes. ¿En qué consiste los premios? Son medallas, medallas que se entregan en los campeonatos nacionales. Es un evento donde se premia solo con medallas siempre. Y el honor es clasificar a un evento internacional, en este caso solamente la categoría adulto. Pero el mensaje final, profesor. Bueno, que estamos tratando siempre de que Esmeralda tenga eventos de esta naturaleza. El año pasado se pudo hacer el campeonato infantil en Río Verde, donde no se ocupaba o no se ocupó mucha infraestructura en cuanto a la logística, si se puede decir, de vallas, de algunos implementos que se necesitan. Entonces, poco a poco vamos a ir incursionando en esto de darle más eventos a Esmeralda en procura de recuperar el espacio que Esmeralda siempre tuvo en el atletismo. Esperemos que en los próximos años podamos tener un escenario donde se puedan hacer estos eventos de otras categorías. Una pista con toda su implementación. Y pues eso nos permitirá tener eventos de gran nivel. Y por qué no decir, institucionalizar un evento que lleve el nombre de Alex Quiñones en el país, en este año se va a hacer un evento que es el Continental Tour. Y ese evento, por pedido del presidente del atletismo sudamericano, de la Confederación Sudamericana de Atletismo, ese evento va a llevar el nombre de Alex Quiñones, ese evento se va a hacer en el mes de junio, en Guayaquil, donde van a participar atletas de todo el mundo. Se van a hacer 12 pruebas. Cuando digo de todo el mundo es que puede venir un atleta de Europa, puede venir un atleta de Estados Unidos, pero a lo mejor vamos a tener 20, 25 atletas de gran nivel en el mundo, porque este evento es puntuable para el campeonato mundial adulto que va a ser en Oregon. Entonces ese evento, que es el Continental Tour, que se va a hacer en países como Brasil, Colombia y Guyana, y Ecuador, que es una de las sedes, va a llevar el nombre de Alex Quiñones. Entonces creo que para los siguientes años, quizás si tenemos una pista, el Continental Tour ya no se haría en Guayaquil, sino que se podría hacer en Esmeralda, teniendo una pista y la implementación correspondiente, teniendo en cuenta seguirle brindándole homenaje póstumo, si se puede decir, ya después de su muerte, a Alex Quiñones, que es un gran atleta de nuestra provincia y de nuestro país.